Luz Luz Mecida por el viento Va y ven en el columpio Sin que sople el viento Hay fantasmas que son ilusiones Son temores Aventuras lejanas en un mundo que se va degradando Destellos de luces invisibles Luces asombrosas Fantasmas 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 Luz Mecida por el viento Va y ven en el columpio Sin que sople el viento Pergaminos de hojas secas Son tu piel Palabras filosas y perennes Pintando la pared Nubes bajas y fragantes El insomnio Develado en un instante Fantasmas 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 Pergaminos de la pintura Solucro de la pintura Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.